¿Qué tal mi gente? Aunque los medios españoles quieran ocultar el asunto de Jaime del Burgo y quieran incluso en sus portadas, en sus artículos, decir que la cosa está yendo muy bien, realmente no es oro todo lo que brilla, como ya sabéis, y vamos a ver porque las redes sociales que casi casi me fío más de lo que opina la gente, que realmente lo que están... En este sentido me refiero con respecto al tema de la reina Leticia, Jaime del Burgo y tal, pues ya sabéis que hay un secretismo absoluto. Bueno, vamos a ver qué es lo que habría sucedido y es que hay un vídeo que está dando la vuelta al mundo en el cual se ve gesticulando a la reina Leticia con Máxima Dolanda, como explicándole algo bastante preocupada. Ellos se agarran, claro, a que es lo del pie, ¿no? Pero es como que hay un experto en lenguaje no verbal que, bueno, se contradice un poco porque dice que le está contando algo muy serio, que incluso está señalando al rey. Entonces, claro, si está señalando al rey, ¿qué tiene que ver eso con el pie? Lo está señalando a lo mejor porque le está contando su infidelidad. Tenemos que entender que al final las amigas de la reina no son las amigas como Sonsole y todos estos rollos que nos cuentan. A Sonsole fue a verla porque iba a quedar bien con ella y tal. ¿Vosotros creéis que a Sonsole, una periodista, le va a comentar si le ha sido infiel o no al rey Felipe? No. ¿A quién se lo va a comentar? A personas que están en el mismo rango. Sus amigas realmente son las dos o tres reinas de turno y princesas de su edad. Es lo que hay. O sea, realmente es esto, que no os engañen. Bueno, según Vanitat y el Confidencial, el lenguaje corporal de Felipe VI y Leticia en Holanda, según un experto, confianza y un gesto que revela cuál es su relación. Entre otras muchas cosas, la reciente visita de Estado de los Reyes a Países Bajos nos ha dejado gestos e imágenes muy significativos y dignos de análisis. La visita de Estado de los Reyes a Países Bajos ha desvelado muchas cosas. Por ejemplo, ahora vamos a ver el vídeo, la estrecha relación que une las dos casas reales o a la princesa Amalia, como ya intuíamos, ha estado viviendo en nuestro país durante este curso. Todo confirmado a través de los discursos que ofrecieron los monarcas en la cena de gala del miércoles. Pero hay otros datos que podemos saber gracias al lenguaje corporal de los Reyes, Felipe VI y Leticia, durante su estancia en Holanda. Desde el primer encuentro real con la bienvenida oficial en la Plaza Damm, la gestualidad de los Reyes ha evidenciado varias cosas. Según nos cuenta nuestro habitual experto en comunicación no verbal, Christian Salomoni, si ya las palabras dejaban claro el excelente vínculo de los Borbón y los Orange, su lenguaje corporal ha venido a confirmarlo. Ya os digo yo que la prensa siempre intenta un poco tapar y ayudar a la monarquía. No entiendo el porqué, pero bueno. Bueno, más allá de ese primer saludo, existe un vídeo grabado por el periodista neerlandés Ricky Vers, que deja claro qué relación tiene Máxima y Leticia, que se ve a ambas hablando mientras su respectivo marido pasan revistas a la tropa. Bueno, también hemos de decir que este vídeo es el que está un poco haciendo que... Bueno, es como una especie de pillada, ¿no? Estos son como una conversación privada que ellas creen que no se les está grabando porque se les graba desde lejos, están pasando tropas, como acabas de decir, con lo cual ellas creen que están en un momento privado, ¿no? Bueno, este sería el momento. No sé si hay audio. No sé si tiene copy, me imagino que no, pero bueno, por si acaso lo quito, que quizá sea un himno y no vaya a ser que tenga copy. Y ahí está como diciéndole algo, un gesto con la mano, como señalando a alguien, como dice aquí ahora. Queda claro que la reina Leticia está hablando de algo importante y que le preocupa, está muy seria, gesticula mucho, que significa que está hablando de algo que le interesa, que necesita explicar bien o algo que para ella es importante. Obviamente también puede ser que no se está entendiendo un carajo con ella, ¿no? Hablando claro. Bueno, además tiene el dedo índice que parece estar hablando de alguien. Por último, muy revelador el gesto que hace para terminar una especie de eso es lo que hay. O sea, señala al rey Felipe y termina diciendo esto es lo que hay. Es decir, yo puedo trasladar esto como que está hablando de la dolencia del pie, pero bueno, también puede estar hablando de Jaime del Burgo. Insisto, es que las amigas que ella tiene son las personas que están en su línea, con las que ella seguramente hará videollamadas o llamadas, le comentará sus cosas, la una a la otra, la otra a la una. O sea, como cuando nos hablamos entre youtubers, al final hablamos de cantidades de dinero, hablamos de visitas, hablamos de todo. Al final, evidentemente con quien tienes confianza, con quien no, no. En fin, y esto puede ser revelador en el sentido de que, bueno, ese es esto de señalar al rey y luego decir en lo que hay, bueno, pues puede indicar que le podría estar contando que, bueno, se está hablando de eso. No digo que eso sea verdad o mentira, pero que, oye, en España se está hablando de esto. Hay que aguantar que hay un señor que está diciendo que yo me lo estoy empotrando, hablando claro, y es lo que hay, ¿no? Bueno, además, Cristian Salomoni añade un dato precisamente con respecto a esa relación de las dos reinas. Se ve la confianza que tienen tanto como para que la reina Leticia comparta con Máxima algo serio y personal que le importa tanto. Fijaros que hemos visto con Mary Donaldson hace poco y, bueno, el feeling que tiene con ella, pues no es el mismo. Aparte, y mira que podría tenerlo, ¿no? Porque Mary Donaldson también no es una persona de sangre azul, pero, bueno, en fin, oye, el feeling es el feeling, eso no se compra. De hecho, nos apunta que la propia reina Leticia mira de reojo para sesionarse de que están solas y nadie les escucha. Esto es lo más interesante, que intenta sesionarse de que no hay cámaras a la vista, de que están grabándoles a ellos, que están pasando revistas a las tropas y tal, y ahí es donde empieza un poquito a despotricar. Claro, no sabemos, ellas no sabían que le estaba grabando a alguien, ¿no? Bueno, muy difícil ver una conversación tan sincera en público. Siempre analizamos actos más protocolarios. La reina Leticia, esa sincera, con Máxima Dolanda. Yo creo que cuando alguien está a gusto con alguien, eso al final se nota, y a poco que le dan dos segundos, aprovechan para decirse todo lo que no se pueden decir durante meses, a lo mejor a la cara, que es mejor, ¿no?, de frente a frente. Tiene un comportamiento no verbal, suelto, natural, algo le preocupa, es como se ve en sus labios apretados, apunta. Hay gestos muy ilustrativos, especialmente llamativo, el que hace con la cabeza de reafirmación, como asintiendo, ¿no? Durante la cena de gala, vimos mucho más gestos que evidenciaban la estrecha relación entre las dos coronas, cuando el rey Guillermo hizo alusión a aquella feria de abril, en la que recibió a su actual esposa. Hace 25 años la relación, perdón, la reina Leticia buscó a su homóloga con la mirada y le hizo un guiño de lo más cómplice. Incluso el propio monarca español le hizo referencia a aquel momento, en un apunte muy personal de su discurso, recibiendo un cariñoso abrazo del holandés. El holandés le ha dado varios abrazos. Dicen que holandeses, alemanes, ingleses, como que son más, no sé, más despegados que los españoles a la hora de besar, de abrazar y tal, pero oye, ¿cómo se fue para el rey con lo políticamente correcto que es? Que él, con mucha confianza que tenga en público, es políticamente correcto, de la mano y tal, pero no, 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 como el de Holanda ahí lo achuchaba, ¿eh? Bueno, y este jueves por la noche, cuando don Felipe y doña Leticia agasajaban a sus anfitriones en el Museo SRAT, seguimos viendo estos gestos de cariño, se ve a los dos muy implicados, hay muchísimas señales de interés que dejan claro cómo se involucran la reina en los temas que le preocupan. A ver, ella siempre ha intentado aparentar que todo le interesa, y evidentemente le están enseñando cuadros muy raros, y los dos que van a decir, ah, sí, ay, ¿de qué año? En fin, ¿y quién lo ha hecho? ¿y cómo se llama? Típico, ¿no? O sea, yo haría lo mismo, ¿no? Porque dirías, ay, qué bonito, ¿y quién lo ha hecho? ¿Y cuánto tardaste? Ay, qué bien. En fin, nuestro experto nos habla especialmente de un gesto entre los reyes que dejaría clara cómo es su relación actual. Hablamos de ese brazo por la cintura para tomar alguna de las fotos familiares en la cita de este jueves por la noche con la que se despedían de los Países Bajos. Normalmente no tienen la oportunidad de tener el rato tan distendido. Ese gesto de cariño, de apoyo a su esposa por la dolencia que tiene en el pie me ha sorprendido, sinceramente, denota que la relación está yendo bien y no es realmente eso, es que la mujer no puede caminar. ¿Veis por qué no me gusta la prensa española con respecto a estos temas? Porque no dicen la verdad. La está agarrando porque se cae, simplemente. Normalmente el rey Felipe no se muestra así de cariñoso con la reina Leticia, primeramente porque es políticamente correcto y digamos que no queda decoroso que un rey vaya agarrándola como si estuvieran paseando por la calle y segundo porque se está cayendo, entonces para no caerse, porque está mal con el pie, la está agarrando para no formar el escándalo, simplemente por eso. Bueno, al final la comunicación no verbal revela los estados de ánimo y las relaciones que tenemos con los demás, el grado de relación que tenemos con los demás, no sé por qué se repite. Bueno, y nos apunta un dato sobre la reina Leticia. Tiene una comunicación muy potente en el sentido de que, aunque no es ella, la anfitriona siempre lleva la voz cantante, se la ve súper desenvuelta, siempre cómoda. Cuando le presentan a alguien no termina ahí, sino que ella se implica, como que intenta sacarle algún tema de conversación. Es muy propio de ella, ¿no? Esto no es nuevo. Sea la anfitriona o no, ella siempre es una persona que intenta ser abierta e intenta ser simpática con el resto, ¿no? Bueno, hay personas así y hay que entenderlo, ¿no? Bueno, pues hasta aquí os puedo contar, mi gente. No sé si os parece ese gesto de la reina Leticia con Máxima Dolanda como si le estuviera contando algo sobre el pie, sobre Jaime del Burgo o sobre otra cosa, ¿no? Porque ha sido una pillada brutal, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Dejen vuestros comentarios. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!